Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania cruzan acusaciones por arremetida contra prisioneros de conflicto. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó que la arremetida se llevó a cabo con proyectiles de largo alcance. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el viernes de estallar una cárcel en la que se encontraban prisioneros de conflicto ucranianos en territorio controlado por los separatistas rusos que, según Moscú, dejó decenas de decesos. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó que la arremetida en que perdieron la vida 40 prisioneros ucranianos y 8 empleados de la prisión se llevó a cabo con proyectiles de largo alcance suministrados a Ucrania por Estados Unidos. Esto, a provocación del régimen de Kiev, estaba destinada a disuadir a las tropas ucranianas de poner las armas y rendirse, aseguró Moscú. Rusia afirmó que entre los decesos se encontraban miembros del batallón Azov, una división que ganó notoriedad por defender el puerto ucraniano de Mariupol frente al avance de las tropas rusas. Tras la arremetida de la prisión, la televisión estatal rusa mostró lo que parecían ser celdas destruidas con camas metálicas enmarañadas, pero no se pudieron ver víctimas. El ejército ucraniano negó haber llevado a cabo la arremetida, diciendo que sus fuerzas no lanzaron arremetidas de proyectiles ni artillería en la zona de Olivinka. Culpo a las tropas rusas de estar detrás de la arremetida con el objetivo de acusar a Ucrania de haber cometido crímenes de conflicto y encubrir lo que le pasó a los prisioneros y ejecuciones que llevaron a cabo en la cárcel. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Conocen desde hace algún tiempo. El presidente Biden conoce al presidente Xi desde hace casi cuatro décadas. Es una relación de larga data y fue una conversación directa, franca. El presidente continuamente habla de la importancia de tener estas conversaciones de líder a líder, pero nuevamente yo no voy a caracterizar lo que se dijo. El presidente ha dicho repetidamente en días recientes que si el Congreso no actúa sobre el tema del tema, él lo va a hacer. Si el acuerdo Manchin-Schumer se concreta, significaría que el presidente no declararía medidas de emergencia. Déjenme decirles lo siguiente. La última vez que el presidente viajó, como saben, algunos de sus colegas viajaron con él a Somerset, Massachusetts y estuvo en una planta que cerró en 2017, una planta a carbón. Él dijo que el cambio climático era una emergencia y él dijo que esto era algo urgente en su momento y lo ha hecho durante los 18 meses transcurridos. Él dijo que el cambio climático era una de las crisis que teníamos que enfrentar. Y también ha dicho que si el Congreso no actuaba, él tendría que tomar medidas. Pero nos complace que en este momento vemos que el Congreso ha escuchado el llamamiento y lo más significativo es que se haya aprobado un camino para combatir el cambio climático, lo más decisivo en la historia. Él lo recibe de buen grado, pero el presidente ha venido trabajando sobre la crisis del clima desde el primer día, tomando medidas audaces y decisivas para asegurar que lidiamos con esta situación, con esta emergencia. Y lo va a seguir haciendo. La legislación para la reducción de la inflación es urgente. Esto es progreso. Por eso, esta es una oportunidad única e histórica y él no va a dejar de tomar medidas para proteger el clima. En cuanto a Rusia, Moscú no ha aceptado la propuesta para la liberación de Grenier Willen. Piensan que al haber anunciado esta propuesta, se anticiparon. Brynne Grenier está detenida indebidamente. Paul Willen está detenido indebidamente. Y el presidente ha sido muy claro en esto. Él quiere asegurarse que regresan al país. Y esta es una de sus máximas prioridades. Es una prioridad de seguridad nacional. El secretario Blenkin también lo dijo ayer cuando me preguntaron, hablando de esta oferta presentada. No voy a entrar en los detalles. Como se pueden imaginar, para que esto tenga éxito, no podemos negociar en público. Así que voy a dejarlo ahí. ¿Todavía hay negociaciones o esta era una última oferta? Realmente, en aras de la privacidad y la seguridad del proceso, yo no puedo decirle más. Estamos compartiendo que presentamos una oferta sustancial y queremos demostrar que el presidente está tomando esto muy en serio, tal como lo hizo con el caso de Trevor Reed, pero no vamos a entrar en detalles desde aquí. Si hay algo que estén descartando, por ejemplo, el alivio de las sanciones, no voy a entrar en detalles. No voy a negociar desde aquí. No podemos hacerlo. En la llamada de hoy, tuvieron éxito ambos líderes reduciendo las tensiones sino estadounidenses. Déjenme decirles los tres temas que tocaron. Nuevamente, fue una conversación directa que tuvieron. Tienen una relación de larga data. Esta es la quinta conversación telefónica del presidente con el presidente Xi. Quieren asegurarse de mantener el diálogo, mantener abiertas las líneas de conversación. Eso es lo que vimos hoy. Fue una llamada de más de dos horas. Pero les hablaré de algunos temas que tocaron. Primero, una discusión detallada de las áreas en las que ambos países pueden trabajar conjuntamente. Cambios climáticos, seguridad de la salud y luchas contra los narcóticos. Los dos equipos seguirán trabajando en estas áreas. El presidente Biden también habló de la situación de estadounidenses indebidamente detenidos con prohibición de salida de China y expresó preocupación sobre el tema de los derechos humanos. Segundo, hablaron de la guerra de Rusia en Ucrania y el impacto global de la misma. Y en cuanto a Taiwán, el presidente Biden subrayó que la política de Estados Unidos no ha cambiado. Estados Unidos opone a cualquier tentativa unilateral de cambiar el estatus quo o de eso acabar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El presidente Biden también habló de la necesidad de resolver el caso de estadounidenses indebidamente detenidos o con proscripción de sanidad de China, así como preocupaciones de la gladiatoria sobre derechos humanos. Esos fueron los tres elementos sobre los que conversaron. Hablaron de una posible reunión cara a cara. Es algo que quisieran hacer antes del fin del año. No tenemos nada que adelantar sobre la agenda del presidente. Como he indicado, el presidente realmente aprecia las interacciones líder a líder. Él ha sido senador, ha sido vicepresidente, ahora es presidente. Él sabe de la importancia de todo esto. No tengo nada más que añadir. Volviendo a la llamada, el presidente Biden habló de preocupaciones de larga data sobre derechos humanos. Cuando habló con el presidente Xi, puede darnos más detalles de esa parte de la conversación y si se tocó el tema de los Uyghur. Puedo decirles que él mencionó temas como el xenocidio y trabajo forzoso. Tocó el tema de los derechos humanos, como lo hace siempre. Cada vez que tiene la oportunidad, el presidente lo plantea cuando se reúne con otros líderes y le ha pedido a la República Popular China. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!